La emotiva despedida de Mirtha a Pinky, fue una reina. Data Data Mirtha Legrán no se olvidó de Data Data Lidia Pinky Satragno en el comienzo de su programa de este sábado. Con mucha emoción, la conductora despidió a Data Data su colega que murió a los 87 años. Mis condolencias a la familia de Lidia Satragno, conocida por todos como Pinky, que falleció el último jueves a los 87 años. Pinky fue una reina en la televisión. Era la señora televisión de verdad. Una mujer muy inteligente, con un físico excepcional. Bonita, preciosa, siempre bien vestida, destacó con el recuerdo a flor de piel. Data Data Mirtha Legrán rememoró la última vez que se cruzó con Data Data Pinky, que se dio en una gala de Data Data Personajes del Año de Gente. La última vez que la había abracido hace tres años, en una fiesta de las que hacía gente. Ella estaba en silla de ruedas, yo estaba con Susana Jiménez, la vimos y nos acercamos a saludarla. Yo creo que no me reconoció, pero ahí le di el último beso, contó. La verdad fue una reina, una maravilla. La gente la adoraba. Y se fue, murió. La gran Pinky. Para ella todo mi amor, todo honor y toda gloria, se despidió con mucha emoción. Además, compartió un video con los mejores recuerdos de ellas dos juntas y del gran momento histórico del que Pinky fue protagonista, cuando la televisión argentina se vio a color por primera vez.